Puma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. El Puma Carranza. Vamos, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Bien, bien. Juan Vargas. Bien, bien. Qué gustoso que te haces acá, mi hermano. Toda la buena vibra. Trujillo te va a tener bien. Juancito. Es el ceviche. La foca farfán. Ahí lo ven, ahí está Juan Vargas, el Puma Carranza, Tenchugas, el Reto Master por 20.000 soles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!